bienvenidos a un vídeo nuevo el día de hoy vamos a estar hablando de una película que no hace mucho se estrenó se llama guadalupe reyes lo que quiero hacer es mostrarles una de las escenas de la película pero que no fue incluida esto vamos a ver ahorita como por qué pudo haber sido por cierto les quiero presumir ya vieron precisamente esto me lo dieron ese día de filmación que se hizo la escena que no se incluyó ahora si no les gustó y ya la vieron porque digo luego no lo han visto y hay nuevo cine mexicano pero bueno si ya la vieron y no les gustó porque no me gustó se me ocurren por lo menos dos buenas razones para que sea una película digo no va a ser de oscar pero satisfactoria así primero pues es una comedia mexicana que por primera vez en mucho tiempo es comedia de adeveras no es una comedia romántica no es una guerra de albures lo que se tiene que decir derecho lo dice digo tampoco es un humor blanco un humor inocente no es para niños pero creo que cumple bastante bien su función y la otra parte yo creo que es una trama ligera de buen ritmo insisto no va a ser una película profunda y muy filosófica no no nunca fue la intención pero creo que se desarrolla bastante bien creo que está bastante bien contada si ustedes son del otro grupo que si les gustó bueno pues entonces vamos a analizar porque seguramente ustedes le pusieron más atención ustedes y vieron toda la película porque pudo no haberse incluido esta escena primero en donde está ubicada esta escena se acuerdan cuando luis el personaje de oficina encarnado por alto maro está ahí en la oficina con sus compañeros viendo el monitor de su computadora él empieza a enseñar que su casa tiene un nuevo sistema de seguridad y ahí están todos sus compañeros y es cuando sucede la escena clave además en la historia de la película en donde bueno pues ahí llega un asaltante a su casa y lo demás no les voy a hacer el spoiler mejor chequenlo ahí en la película pero bueno los que ya la vieron saben a qué me refiero él llama a la policía cuando ve el ladrón en todo lo que explica jamás da su dirección y por ahí si hay unos momentos en los que pudo haberlo dicho pero no dio la dirección completa la verdad es que yo no me acuerdo si sí lo dijo o no lo dijo cuando se hicieron las tomas pero quizás ahí pudiera ser una de las razones por la cual pues no se incluyó esta escena que precisamente tendría que ir ligada enseguida para darle otro componente de humor la escena a mí me divirtió mucho cuando la hicieron es literal unos cuantos segundos pero se estuvo haciendo una y otra vez y se prepararon muchas cosas para hacerla fue tema de cámara de luz hasta el momento del día se cuidó las instrucciones que daba el director también porque pues querían que dieran ese efecto no de lo que sucedía después de haber el llamado a la policía hubiera estado insisto padre me acuerdo por ejemplo también que montaron ahí una colchoneta y yo juraba que pues ahí va a estar un stunt no un doble para hacer la escena que regularmente así es obviamente para evitar que se vaya a lastimar el actor el que sea y mi sorpresa fue que si si la hizo al tomaro yo dije bueno a lo mejor una parte la va a hacer él la parte en la que sale su cara y la otra parte pues la hará un doble no en la escena lo taclean y si y si fue una tacleada de veras si lo tiraron fuerte al piso y después lo levantaron uno como espectador si se agradece no que los actores realmente hagan este tipo de escenas digo tampoco era una escena de alto riesgo lo que era de más riesgo por ejemplo la escena cuando está con las clavas de fuego esa escena por ejemplo también la hizo él por ahí cuando la fui a ver si me dijeron oye oye este ya poco si la hizo en o si si señores si la hizo él no está arreglada digitalmente no fue un doble que se le pareciera un montón este ahí estaba él practicando antes de sí sí se hizo y también sí sí se incendió el árbol de navidad tampoco fue digital digo nada más la clava cuando va ahí este hacia el árbol eso sí es digital obviamente pero el incendio que se provocó digo exagerados y ya en el producto final pero si se hizo bueno pero bueno bueno cuál es esa escena misteriosa ahí les va ya que vieron la escena pues vamos a ver por qué no se incluyó una teoría porque les digo no me acuerdo no me acuerdo si si lo dijo en la cinta original en la afirmación original y después fue evitado pero es que él nunca dijo que vivía entalado entonces pues como le iba a hacer la policía para llegar a una dirección que nunca dio quizás por esto no se incluyó y la otra razón es que si lo haya dicho pero por temas de darle cierto ritmo a la película por el tema de no enfatizar algo que honestamente eso sí si lo vemos con frialdad ya analizadas bien bien las cosas la escena en general de su esposa y cuando llegue el asaltante demás pues esto un poquito forzada no porque en ningún momento dice nada que diga a uno es que van a ir a su casa a instalar un sistema de seguridad no sea no de la nada están ahí reunidos en la oficina y se empieza a ver ahí el vídeo de seguridad no de lo que está ocurriendo en tiempo real si es importante esto que ocurre en la casa para el resto de la película pero honestamente si está como metido un poquito fuerza y quizás será todavía ser más grande ese ese momento de hacerlo un poquito fuerza y era por lo tanto puedes hacer un poquito más lenta la historia si hubieran metido esta escena que personalmente a mí me gustó mucho cuando lo hicieron yo ya la esperaba de hecho me tocó terminar de acomodar el carro ahí en el lugar exacto que quedó para esa escena entonces sí sí quería ver la manera en que ya quedaba en el lente porque no sé ustedes pero a mí sí me gustó pues bueno espero que les haya gustado este vídeo suscríbanse al canal denle ahí clic a la campanita para seguir viendo este y otros vídeos que vamos a estar subiendo próximamente no olviden compartir dejen ahí sus comentarios muchísimas gracias y hasta la próxima y